La verdad que escuchando a las autoridades respecto de la cantidad de locales, en algunos casos que no han sido controlados, me hace acordar a la historia de los tres chanchitos. ¿Se acuerdan? De que soplaba el lobo, uno era de paja, una casa se volaba, otra de palitos y otra de material. La pregunta, Gisela Buzaniche nos va a contar si hay buenas construcciones en nuestro país. Ahora hablando de la capital. Totalmente, Sandra. Se vienen avisando y se vienen avisando porque lamentablemente aquí no hubo víctimas fatales, pero vienen habiendo distintos accidentes que sí tienen víctimas fatales. Recordemos el gimnasio, recordemos la disco Beara. En este caso era un local de comida rápida, un ex cine ubicado en Pordeón al 200. Hubo por suerte 14 heridos pero no víctimas fatales, 4 embarazadas como decía Sandra y 2 niños muy pequeños. Fueron derivados al hospital Ramos Mejía y lo que se cuenta es que cuando entra al local de comida rápida, al techo original que era muy alto le pone un techo de yeso. Ese techo original, según dicen, estaba bien, pero empezó a caerse, a caerse, a caerse y generó tanto peso que se termina derrumbando hoy, pasadas las 14 horas, el techo de yeso. Lamentablemente tenemos muchos antecedentes que queríamos repasar con ustedes. Y bueno, si hay que recordar, recordemos Gisela. En agosto de 2010 se derrumbó un gimnasio ubicado en Villa Urquiza. Tres personas murieron. Un mes después cayó el entrepiso de un salón de fiestas en el barrio de Palermo. Murieron dos jóvenes de 20 y 21 años y 25 personas resultaron heridas. El 2011 comenzó trágicamente para un obrero de 32 años, cuando se desmoronó una obra en construcción en la que trabajaba, en la carra y riestra. Y en abril, la noticia fue una obra en construcción en Baez 550, cuando una grúa de 35 metros de alto y 60 toneladas cayó sobre cuatro edificios en Las Cañitas. Se destruyó un departamento. Otros sufrieron severos daños, pero no hubo víctimas. Bueno, y así es. Lo que se está intentando hacer, sobre todo a partir del edificio de Villa Urquiza, el gimnasio que se cae, es empezar a fiscalizar en serio e inspeccionar realmente las obras en construcción. Hablan de dos puntos muy estratégicos. Reglamentar el desempeño de los directores de obra durante la excavación del pozo y durante la realización de la primera loza. ¿Qué significa esto? Que cuando se hace la excavación, ver que los cimientos de los edificios de al lado no estén mal, por ejemplo. Esto se sancionó en el 2007 y todavía no se reglamentó. Es decir, que los verificadores todavía no están funcionando como deberían funcionar. Así que ahí tiene... Tranquilo, muchachos, tranquilo. Claro, pero si seguimos tranquilos, a esto puede pasar. Así que tiene Daniel Chahín, el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, otro dolor de cabeza hoy. Por suerte no era una obra en construcción, era un edificio ya antiguo, pero como mencionaba el legislador Epstein, ya tenía anuncios de que estaba en mal estado. Bueno, lo dice la ley de Murphy, no se equivoca. Si algo malo puede pasar, va a pasar. Sí, esta vez pasó, así que hay que meterle un poco de pata. Por supuesto. Gracias, Gise. Gracias.